de Puebla, Eduardo Espinosa, de Mérida, Yucatán, el mismo inquietud de Amado, ¿no? Fíjate en cuenta, se entiende que lo mandaron a los centros empresariales que están ubicados en las capitales de los estados. Mérida, Yucatán es un estado importante, Puebla es un estado importante, entonces hay información que sería muy valiosa y que es justo decirlo, podría no haber justificación, la verdad, para no haberlo entregado en el tiempo, pero es un hecho, como dice Amado, que el tiempo un poco corto, sobre todo para algunos estados donde tenemos elecciones, ahorita estamos en otros rollos, que de repente, ya viéndolo así en papel, y además es cuestión de apreciación, ya viéndolo así en papel, se ve más limpio, se ve más bonito, y dices, oye, esto lo contesto en una silla, sencillito, ¿no? Mira argentinos, ahora esto. En cambio, viéndolo en la pantalla, yo cuando me llegó el correo, empecé a ver y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuándo va a tener tiempo en el salón? Entonces, ¿habrá tiempo, no sé, en una semana que nos den? Yo, en realidad, mi intención de la reunión de hoy era hablarles de la siguiente etapa. No lo voy a dejar de hacer, lo voy a hacer, y les voy a dar más trabajo, y ustedes se van a ir agobiados, y van a decir, odiamos el índice de desarrollo democrático, y odiamos a quienes decidieron hacer esto. Pero cuando tengan el material, en el rollo de las elecciones que van a tener un pequeño párrafo que les va a venir bien para algún legislador o algún candidato amigo que necesite tirarle letra para decirle, mira, puedes decir esto que les va a venir bien, o para entender qué Estado tienen, yo creo que ahí van a decir, bueno, valió la pena el esfuerzo. Bueno, nosotros cuando hicimos el Índice de Desarrollo para América Latina, parecía un escenario muy complejo, 18 países, cada uno con su realidad, cada uno con su problemática, con su cultura, con sus orígenes, y movilizar fuerzas territoriales también era difícil. Ahí obviamente la alianza con la Fundación Conrad Adenauer, que quizás algunos de ustedes conozcan, fue de suma importancia porque tenían presencia en cada uno de los países y podían movilizar y ayudarnos a encontrar la información que quizás desde Argentina parecía difícil. Y de hecho es un informe que hoy nadie puede saber dónde se hizo, en cuál país de América Latina se hace, porque se hace con absoluta objetividad. Se presenta en todos los países y ya no es solamente la repercusión de prensa que puede tener, que eso a uno puede inflarle el ego y decir, ay, qué bárbaro, salí toda una semana en los diarios, no sé, de Costa Rica porque lo hemos presentado allí. No pasa por ahí, pasa porque sea una herramienta para la clase vigente, para los académicos, para los esfuerzos sociales, para decir, ¿qué me está pasando a mí como país que estoy tan abajo de esta tabla en derechos civiles? ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, y hoy también cada uno de ustedes se va a preguntar a fin de año, ¿qué le está pasando a mi Estado? O qué bueno a mi Estado, que está acá arriba y que tiene buena representatividad de género, como veo acá, y también lo debe tener en la vida institucional del Estado. O tiene un bajo nivel de pobreza, o tiene buenos indicadores de salud, lo cual nos quiere decir que el derrame de la calidad democrática está llegando a la sociedad. Voy a hablar nada más que de que si tenemos buenas instituciones o malas, es importante, la calidad institucional es muy importante, pero si tenemos pobres, si no es equitativa la distribución del ingreso, si tenemos mortalidad infantil, si tenemos inseguridad y violencia en las calles, tenemos que preguntarnos de qué democracia estamos hablando. Es una democracia incompleta, es una democracia que le está faltando trabajarla. Y yo creo que si uno quiere a su país o a su Estado, a su localidad, qué más que ponerse un poco este trabajito en el hombro para hablarle a su localidad o a su Estado y decirle, acá estamos, tenemos que trabajar en esto. Nos está faltando ponerle un poco más de, ella me decía pila, bueno, más de pila en lo que uno tiene su pequeño granito de arena como agente local. Así que si quieren, yo los invito a que vayamos repasando lo que supuestamente tenía que estar entregado, para que ustedes inclusive me digan si ahí encuentran alguna dificultad o algo que no les queda claro o que no me entienden. Y una última cosa que me parece muy importante, para todos aquellos centros donde recibieron la información en el centro capital y quieren otros centros en el Estado, utilicen a toda la gente que tienen de los otros centros. Es material técnico que pueden utilizar, es gente que les puede dar la mano, se pueden dividir las planillas y decir, bueno, tengo seis planillas que contestar, quizás le doy a mis compañeros, ya tengo sigo, a mis compañeros del otro centro, y les doy dos planillas y al otro dos planillas y quizás el trabajo entonces parezca mucho más digno. Lo que nosotros hicimos fue dividirlo, o sea, a cada quien le di un pedacito, pero de todo, o sea, a uno le di una planilla, todo, ya después, en las notas importantes lo que hicimos fue copiar la síntesis de prensa de todo el año y las notas donde aparecía lo de Copperfect, y la verdad, así se nos hizo más rápido hacerlo, lo mandamos, tuvimos errores y nos las corrigieron, pero fue, la verdad es que así fue, si uno se avienta a hacer un paquete, la verdad es que está cañón, y el que viene es peor. Pero yo entiendo que hay, porque hemos hablado con Lidia, hay estados que tienen un centro solo, y quizás, ahí levanta la mano alguien, ¿de dónde eres? Querétaro. Querétaro, bueno, ¿no? Me faltaba en la lista. Y entonces, seguramente, todo lo que yo estoy hablando, van a decir, bueno, pero a mí quién me ayuda, nosotros. Yo lo que les dije, y se lo dije a Lidia hoy, y se lo digo a los que se sienten solitos, porque son dos o tres y un centro solo, no duden por vía mail solicitar ayuda, a decir, yo puedo, para llegar a tiempo, puedo cumplir con tres planillas, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Nosotros y el equipo técnico de Polidad va a dar una mano a aquellos estados que realmente tengan la justificación para hacerlo, porque tenemos la necesidad y las ganas de que el índice se termine, se haga, y los necesitamos a ustedes, no... Yo le dije a Lidia, nosotros podríamos hacerlo desde Argentina, Hoy, gracias a Internet, y gracias al prestigio de las instituciones a las cuales pertenecemos, podemos enviar notas solicitando la información y nos la van a enviar. Pero, ¿en qué sentido tiene que yo venga desde Argentina a hablarles de qué calidad democrática tienen los 32 estados de México? Ustedes con mucho derecho me van a decir, ¿pero de dónde? ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Quién te dio la información? ¿Cómo haces a conocer realmente el corazón de cada uno de nuestros estados? Y son ustedes los que tienen la información. Más allá de que nosotros sugerimos fuentes para facilitarles y para que sean homogéneas desde lo metodológico, mejor que ustedes para inclusive sugerir una fuente mejor, algo más actual, algo más real, algo que digan, mirá, la fuente que tiene el Inegi está muy bien, pero nosotros acá tenemos una medición que hacemos todos los años y da una información del Estado más cabal y más concreta. Y bienvenida sea, si responde a los parámetros metodológicos, si tiene rigor científico, lo vamos a tomar y vamos a aplaudir aquella aproximación más a la realidad. Es lo que queremos, que el índice refleje la realidad de los 32 estados. No queremos que sea un ejercicio académico para leerlo, guardarlo en un cajón, se tiene que utilizar, se tiene que, el cuaderno o el libro se tiene que doblar y cada cosa tengo que subratarla y le tiene que servir al dirigente del Estado. Porque es un punto de arranque, se llama matriz. Yo tengo una matriz y desde esa matriz tengo que fijarme para dónde tengo que caminar. Si tengo que caminar más hacia la parte social, si tengo que caminar más a profundizar el respeto de los derechos, si tengo que, si soy un Estado que tengo mucho porcentaje, un porcentaje importante de población indígena y la tengo sometida o la tengo siempre respetada a sus derechos, tengo que trabajar en aquello, digamos. Cada Estado tiene que fijarse dónde está parado. Es como una primera línea y año tras año vamos a poder ver los resultados y quién estuvo mirándolo y trabajando, qué Estado se dio el compromiso, asumió el compromiso para mejorar su situación. Ahora nos damos el trabajo, ¿tienen a mano ahí las planillitas que tenían que estar listas? ¿Alguno ya empezó a haber alguna duda, algo que no han entendido?